Bienvenidos a la Liga's Ultimate Expert. Soy Renato Tapia, centrocampista del Club Real Celta de Vigo. Llegó a la Liga Santander prácticamente sin hacer ruido. Pero en su primera temporada en el Celta, Renato Tapia se ha convertido en una pieza fundamental en el conjunto gallego. Tras despuntar en los Países Bajos, el peruano llegó a España para dar el salto definitivo a su carrera. Aquerrido, luchador y muy dotado tácticamente, pero no exento de calidad, es un fijo en la medular capaz de sostener un sistema de juego alegre y ofensivo como el del Celta. Esta semana les traigo una pregunta muy fácil. ¿Saben quién es el jugador que ha marcado más goles en la historia del Celta en primera división? No esperes más y conviértete en un auténtico Ultimate Expert. Participa con nosotros enviando tu respuesta y podrás ganar fantásticos premios de la Liga Santander.